La 18 Sport Nosotros no somos nada, pero les damos la bienvenida a todos ustedes esta noche por la 18 Sport en su segmento de las leyendas 2, tuvimos ahora dos entrevistas muy buenas, una el día martes que tuvimos con Redimido, el luchador profesional, y ahora a esta invitada estamos igualmente como el día martes, literalmente estamos abriendo paso porque es la primera mujer invitada en esta entrevista en la 18 Sport, que la verdad para todos nosotros, pues la verdad estamos muy emocionados porque queremos saber su historia, ya hemos estado investigando un poco de ella, y la verdad tiene un muy buen cartel en su disciplina y la verdad es una muy muy bonita historia deportiva. Les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, tanto en YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, como Somos la 18 Sport, y déjenme presentar a mi invitada de honor. Ella actualmente es licenciada en educación deportiva o educación física, ha estado en diferentes torneos de karate, la verdad, a mí me sorprende mucho la disciplina, porque es una disciplina muy muy dura. Aquí con nosotros se encuentra Ana Rojas. Anitta, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás esta noche? Muy tan padre. Qué bueno, Anitta, pues la verdad... Oye, ¿por qué cansada? ¿Estuviste entrenamiento? Sí, tuve entrenamiento en la mañana y ahorita en la noche también tuve un entrenamiento, tarde-noche. ¿Tienes dos entrenamientos? Bueno, eso la verdad sí me mueve un poquito el tapete, porque dos entrenamientos en la mañana, o sea, uno en la mañana y uno en la noche. ¿Estás preparándote para un torneo o eres entrenadora y también entrenas tú? ¿Cuál es el objetivo de dos entrenamientos? Sí, lo que pasa es que, por lo general, tengo mi entrenamiento de gimnasio, donde hago pesas, y después enseguida, o sea, no tengo, yo creo que diez minutos de descanso para volver a empezar a entrenar, pero ya entrenamiento de karate, que son cosas más estratégicas para la pelea. Sí me estoy preparando, este mes de marzo tengo una competencia en Sinaloa, que es el tres selectivo y selectivo para el Panamericano. Ok, ¿vas a estar en los Juegos Panamericanos? Entonces, o sea, ¿te estás preparando para rumbo a los Panamericanos de karate? Sí, así es. Y es muy dura ese entrenamiento, ¿ha cambiado tu forma de entrenar, tanto por ejemplo en los torneos universitarios, a este torneo ya se podría decir de mucho peso, de mucho renombre, ¿ha cambiado tu forma de entrenar, o sigue siendo la misma, o solamente agregaste otras cosas más? Sigue siendo la misma, pero seguimos mejorando, este, recalco que mi hermano es mi entrenador, entonces, entre ahí nos vamos checando de que, bueno, vamos a mejorar esto, hay cambios en el entrenamiento, este, esto no nos sirvió tanto, vamos a adivinarlo. Si es de más exigencia, porque, como tú lo dices, ya es un nivel más alto, este, pero todo sigue normal, nada más, este, tratamos de actualizar algunas cosas y quitar a demostrar otras que no nos sirven, o no nos funcionaron al tiempo. El objetivo de aquí, ¿cuál va a ser? ¿Medalla de oro? Sí, primeramente, clasificar, es que es un preselectivo, pero no es preselectivo, y hay que clasificar al selectivo, que es ese mismo día, o sea, ese mismo día peleas entre selectivos y clasificas, tal vez en la tarde, noche, estás volviendo a competir al selectivo. Lo que queremos es traernos los dos primeros, tanto como en el preselectivo, y en el selectivo, y poder clasificar al Panamericano. Una duda, ¿este es para representar a México, o en los Panamericanos solamente representas tú, tú como persona, a las rojas? Primeramente, me represento a mí. Ok. Es algo que es primordial, no trato de meterme mucho en las competencias, meterme mucho en la cabeza de que tengo que ganar, tengo que ganar, lo disfruto. Porque si yo más me meto en la cabeza de que tengo que ganar, me están viendo todos, o estoy en otro lugar, las competidoras son muy buenas, me encierro y eso hace que no den mi 100%. Entonces, siempre trato de disfrutar la competencia, trato de verlo como un entrenamiento. ¿Cómo se puede? O sea, bueno, ya con este, literalmente, se podría decir, una gran competencia mundial. Bueno, sí, es literalmente mundial, no voy a mentir, la verdad, sí es mundial. ¿Cómo se prepara mentalmente, Ana Rojas, para poder llegar al 100%, no tanto como el físico, el mental? Porque yo creo que lo que te ayuda más es lo mental, estando ya en la competencia, que lo físico. Sí, claro. De hecho, lo mental juega un papel muy importante, porque si tú no crees en ti, no vas a poder darlo todo en el tratado. Entonces, sí tenemos una sesión psicológica en la que me ayudan a, pues a lo mejor yo a liberar de ahí todo, de que si tengo algún estrés o que algún ataque no me sale, me ayudan a reforzar eso. Y pues, más que nada, mi familia. Mi familia es la que siempre me está motivando antes de cada competencia y cada viaje. Mi mamá es la que siempre me echa sus palabras y créeme que eso es lo que más se refleja, lo que más me llevo y es de lo que más me acuerdo antes de pelear. Ok, perfecto, Ana. Pues bueno, qué buena introducción tuvimos en este video. Pero pues bueno, te voy a seguir preguntando sobre el karate ya conforme a la entrevista, pero yo primeramente quiero conocer a Ana Rojas, este, porque, bueno, eres, que fuiste campeona nacional en el universitario. Eres primer lugar, primer lugar regional en el universitario también, campeón intrauniversitario. Tienes el reconocimiento de excelencia deportiva en FOT, el reconocimiento deportivo destacados de la UNI. Pero yo quisiera saber cómo se define Ana Rojas. Me defino como una persona con mucha fortaleza. Yo, si quiero algo, me meto al cien en ese papel. Me defino como una persona capaz de lograr lo que se proponga. Y sobre todo, alguien mentalmente madura para saber que si no se logra lo que a lo mejor teníamos pensado, volver desde cero y volver a dar al máximo. ¿Te duele algunas veces regresarte de cero y dices, chin, o sea, me tengo que otra vez retroceder? Porque todo el entrenamiento que tuve, no sé, dos, tres, cuatro meses de entrenamiento y tenerte que regresar otra vez todo completo hacia atrás, ¿te duele o estás preparada mental y físicamente para volver a empezar de cero? Fíjate que todo el tiempo que llevo entrenando, a veces me ha ayudado mucho a eso que me ha ayudado a hacer mis preguntas. Es decir, que mi hermano siempre me dice, después de que terminamos la competencia, a lo mejor, si, ¿sabes qué? No se dio, cambiamos el chip, queda atrás, volvemos a... No se afecta a lo mejor en ciertos puntos, pero tal vez en el día que sucedió. La mañana, el otro día, volvemos a empezar y volvemos de nuevo a dar todo al 200%. Oye, Anita, y eso, este, de volver a empezar, ¿se cambia literalmente la forma de entrenar o sigue siendo la misma como te lo preguntaba? Sí, sí, varía, varía. Depende también del tipo de competencia que tengamos. Si sabemos que a lo mejor hay torneos de fogueo, solamente torneos que se hacen aquí en el Estado, que son chiquitos, siempre traemos una mentalidad enfocada, pero no tratamos de exigirnos tanto, más que nada, guardar las energías para los competencias más grandes o más importantes. Qué bueno. ¿Por qué el karate? ¿En qué momento te diste cuenta que el karate iba a ser tu camino? Fíjate, Leo, que yo no me veía en karate. Jamás me veía en karate. Mi hermano empezó con su escuela, entonces me dice, ¿sabes qué? Ocupo que me ayudes a entrenar, que se vaya viendo, pues que tengo mínimo una alumna, que los niños vengan porque pues estoy empezando. Dije, vale, sí, está bien. Yo solamente fui como una ayuda. O sea, yo nunca pensé que me iba a gustar, pero lo que más me centró o me motivó a quedarme fue ver a mi hermano en cada competencia. O sea, yo siempre he dicho, yo quiero ser como él. O sí, vaya, los dos tenemos logros diferentes, pero 100% he querido enfocarme y darle los resultados que tal vez él no pudo lograr por su tiempo. Pero en fin, todo es por mi hermano. Yo lo veía, yo me motivaba, yo lo veía gritar, digo, pelear. De hecho, yo lloraba cada que él ganaba y o sea, todavía él pelea y yo lloro porque siempre he dicho que él ha sido mi motivación. En el karate, él es mi motivación. Si algún día tu hermano no llega a ser tu coach o si algún día te desprendes de tu hermano, están entrenando también la separación porque, bueno, o no sé si se pueda en esta disciplina llevarse siempre la mano, como se podría decir, en el box. En el box, tú agarras a un coach y el coach acompaña hacia el fin del mundo. Pero en el karate se puede hacer lo mismo. O sea, llevas tu propio coach personalizado. ¿Este es mi coach y yo quiero que este coach me lleve a todos lados, a todo el mundo y a ganar todos los campeonatos? Pues mira, no me ha tocado viajar todos, todas las competencias con él. Tengo, él es mi coach, pero también tenía mis coaches de tigres. Entonces, en las competencias de tigres no podía ir mi hermano. Solamente iban los que estaban por parte de tigres. Y él siempre me mentalizaba antes de salir. O sea, de que yo no voy a estar, pero tú ya sabes qué hacer. Entonces, yo ya iba con esa idea porque ya la habíamos estudiado. En el campeonato, yo me enfoqué en lo que habíamos trabajado, en lo que me había dicho, en lo que me había dicho que me podía funcionar. Lo hice, lo apliqué y se dio el resultado. Entonces, lo primero que hago cuando yo llego a una final, es marcarle y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy en la final. Y él ya me aconseja desde la llamada de que, bueno, centrada, sigue trabajando lo que hiciste, tú sabes que hiciste bien y síguelo aplicando. Tú puedes. Siempre me dice, tú puedes que nadie te deje intimidad. Pero sí, no en todas las competencias él ha ido conmigo. Me ha tocado viajar sola y me ha tocado que me coachen los coches de Nuevo León o de tigres. Pero estamos, mi hermano y yo estamos conectados. Desde lejos sabemos que estamos conectados y sé que él desde acá me está apoyando. Los hermanos Rojas, de aquí hasta todo el mundo. ¿Cómo le fue a Ana en sus primeros entrenamientos? ¿Cómo le fue a Ana en su infancia? Se podría decir así, con el karate, ¿le pesó mucho o desde el principio empezó con todo este punch que traes desde ahorita? ¿Cómo fue ese cambio de también igual? Quiero saber, ¿cómo es un entrenamiento igual infantil? Y luego, ¿cómo va subiendo de rango hacia llegar a donde estás tú? Mira, la toca es un punto muy importante porque yo no empecé desde pequeña. Yo empecé a mis 13 años. Ya estaba grande a comparación de muchas atletas que empiezan desde los 5, 4 años. Entonces, mi proceso fue muy acelerado. ¿Por qué? Porque yo entré a la preparatoria y yo era cinta verde. Entonces, lo que querían es que yo compitiera en avanzadas. Entonces, mi proceso era de entrenar de dos a tres veces al día para poder llegar a los intras y poder dar mi mejor papel en las categorías avanzadas. Entonces, los entrenamientos para mí, desde cinta blanca, siempre fueron muy intensos. O sea, por parte de mi hermano, por parte de la preparatoria que también entrenaba, siempre han sido muy intensos por mi edad, que empecé un poco tarde. Entonces, todo se me aceleró. Todo se me aceleró. Y eso está bien porque me acostumbró ahorita a los entrenamientos flexentos. O sea, ahorita se me hace a lo mejor algo tranquilo, entre comillas, porque yo desde un inicio traía a entrenar dos, tres veces al día, una, dos horas. Entonces, todo el tiempo que me dieron para llegar a hacer cinta negra fue muy poco. No disfruté tanto una cinta blanca o una cinta amarilla. Entonces, sí cambia, sí cambian los entrenamientos. Pero, pues, creo que la mentalidad del saber que vas a competir con avanzadas y no verde es lo que me mantuvo ahí. ¿Cuáles son las escalas de las cintas? Este, ¿y cómo es el combate o cómo logras avanzar en los colores de las cintas? ¿Me lo podrías explicar? Sí, claro. Mira, es blanca, amarilla, amarilla avanzada, naranja, verde, azul, azul avanzada, café avanzada y negra. Café, café avanzada y negra. Este, pues, son exámenes. Son exámenes. Todo es práctico, nada es teórico. Entonces, se pide secuencia, una secuencia de golpes, secuencia de patadas, la cata, que son movimientos, imaginaos, como si fuera un cúmite, un poquito más estático. Entonces, son exámenes que a lo mejor para rentar a cinta amarilla están súper fácil. Terminan dos, tres cositas, pero ya cuando eres café, que vas a pasar a negra, el examen sí es más pesado. De hecho, si un examen de cinta amarilla te puede durar máximo unos 40 minutos, para el examen de cinta negra sí duras hasta una hora y media, o sea, terminas súper cansada. Pero, obviamente, pues, por eso llevas la preparación de cinta blanca. Yo no, yo empecé con cinta blanca como todos, pero no tuve varias cintas. A mí me brincaban, porque te digo, mi proceso fue muy acelerado, entonces, de cinta blanca yo ya tenía que estar en cinta naranja, yo no tuve cinta amarilla. Luego de cinta naranja, cada vez que vamos a brincar en cinta verde, porque ya vas a competir en avanzada, tienes que estar en cinta verde, porque era así el reglamento. Pero, pues, cada examen, si tú estás enfocado, te hace sencillo, pero pues va cambiando, obviamente va cambiando, es más exigente cada vez. Oye, Anita, tengo yo esta duda, y es lo que me movía un poquito, por ejemplo, como en el box. En el box se hace por pesos. Acá, en el karate, puede pelear un cinta, no sé, un cinta verde contra un cinta café, o un cinta azul, o un cinta negra con un cinta, sí, o sea, te digo, o se tienen que hacer los combates de las mismas cintas, del mismo color. Sí, hay categorías, hay categorías, hay categorías en que son cintas principiantes, que es blanca, amarilla, naranja, intermedios, ya es azul, azul avanzada, verde, y avanzados, que ya a lo mejor serían cafés separadas, y exclusivamente las categorías de negras. En categorías de negras, sí son más exigentes en los pesos. A ver, a lo mejor en principiantes se pueden ahí mezclar, pero en categorías cintas negras, sí te piden un peso, y te tienen que pesar, y si no das ese peso, quedas fuera de la competencia. Bueno, Anita, una duda. ¿Cómo te fue en tu primer torneo ya oficial? ¿A cuántos años lo tuviste? ¿Te sentiste nerviosa? ¿O por tener a tu hermano ahí te sentiste segura? Cuéntame, ¿cómo fue tu primer torneo? ¿Hasta dónde llegaste? Mi primer torneo fue interno, fue, pues, aquí mismo en el estado. Sí iba nerviosa porque realmente era un deporte que yo desconocía, o sea, yo solamente lo veía con mi hermano. Pero fue motivante, porque yo desde que era cinta blanca, principiante, no se me dio a perder ningún torneo. O sea, yo me fui blanca, amarilla, naranja, verde en primer lugar. Entonces, creo que fue el inicio de algo que ahorita yo disfruto demasiado. ¿Cuál fue? Porque, por ejemplo, tus padres, se podría decir que apoyaron mucho a tu hermano para llegar a esta disciplina. Pero, por ejemplo, ¿se podría decir o te pusieron algún pero tus padres sobre esta disciplina? ¿O te dijeron, oye, es que los golpes te pueden doler, te puedes lastimar, te puedes lesionar? ¿Tuvieron esa incertidumbre, se podría decir, tus papás? ¿O te quisieron guiar? Oye, no, es que hay estos deportes, mejor. Pero, o literalmente hubo igual el 100% de aceptación de tus padres y el apoyo hacia ti, tanto como el de tu hermano. Fue al contrario. O sea, ellos me decían de que tú vas a una competencia de golpe, no te dejes. O sea, a ellos siempre le han gustado las disciplinas de arte marciales, a mis papás. Por eso me dijeron a mi hermano de mi hijo, mi hermano siempre soy desde pequeño. Entonces... Listo. Bueno, te fuiste por un momento, creo que yo también me fui por un momento, este, y no se escuchó, bueno, no escuché tu respuesta, discúlpame. Y discúlpenos a todos los que nos están viendo, la verdad tenemos, ahorita yo tuve un problema fatal sobre el internet, estoy aquí en la intemperie, pero, otra vez, ¿me podrías decir otra vez la respuesta que estabas diciendo? Porque la verdad te vi muy, muy emocionada sobre tus padres y todo. Otra vez, por favor. Una duda, Anita, igual, el cambio de los entrenamientos, me imagino que tú tienes un gimnasio personal, o bueno, no personal, pero tienes un gimnasio en particular donde tú entrenas. Y en la universidad, en FOD, donde tú estuviste, cambia igual forma los entrenamientos y las competencias, hay un poco más de nivel, se podría decir así, o es el mismo nivel, o te encuentras las mismas caras tanto en las competencias de afuera, tanto en la universidad. Hay competencias en que varían, aquí en la escuela de mi hermano, pues, soy la mayor yo de todos los atletas, entonces, sí, a lo mejor, por decir, los combates que tenemos los bienes es un poco menos exigente. Pero cuando entreno por parte de la uni, sabemos que todos tenemos el mismo nivel, porque, pues, estamos representando a la universidad, entonces, hay competencias, por ejemplo, hay dos, hay una categoría, van dos competidoras de la misma universidad. Entonces, traemos la mentalidad de que las dos tenemos que llegar a la final, y si nos encontramos en la final, porque me ha pasado, hay que dar lo máximo, ya no importa si somos de Tigres, las dos vamos por el primer lugar o vamos por el clasificatorio, pero sí es más exigente entrenar con la selección, ya sea de Nuevo León o de Tigres, los entrenamientos son más pesados porque el nivel es más alto. ¿Cuál es la planeación para poder llegar? O sea, porque, por ejemplo, es el entrenamiento físico, pero existe una planeación, no sé, escrita, o mira, si un competidor es esto, tú debes de hacer esto, si un competidor hace esto, tú debes de responder así. ¿Hay una planeación así o literalmente en la pelea sale y tú literalmente con tu entrenamiento físico van saliendo, se podría decir, los puntos? Sí hay una planeación. Por lo general, mi hermano planea todos mis entrenamientos, él también estudió licenciatura de Facultad de Educación Deportiva, entonces, sí hay una planeación, por ejemplo, un lunes vamos a entrenar con puros ataques de brazos, o sea, si alguien es muy pasivo, bueno, tú vas a atacar, tú vas a arrancar, ya sea, mezclamos ahí ataques de que maite, yaco o cruzados, y si se mueve, al momento de que él se mueva, ya se descompuso, bueno, ahí tú entras atacando, y después de quemarte, bueno, ahora con pateo, estrategia de que si él viene, tú lo recibes con patada, a la cabeza, o si él se aleja, patada al estómago. Sí hay una planeación, creo que la planeación es muy importante para saber qué es lo que se va a trabajar, y estar enfocados, más que nada. ¿Cuál fue la competición más difícil de Ana? Creo que el Campeonato Nacional de la Universidad, porque yo me acuerdo muy bien que yo había quedado fuera de esa competencia, y un día antes de viajar, me dicen, oye, ¿sabes qué? Estás dentro, vas en menos de 55, mañana nos vamos. Entonces, todo se quedó así de que, no sé si estoy en el peso, tengo que preparar maletas, no estaba enfocada. Entonces, una noche antes, mi hermano habla conmigo, me dice, ¿sabes qué? Pues tú, tú ve y da lo mejor, tú seguías entrenando, tú nunca dejas de entrenar. Entonces, si te hablaron, si te volvieron a hablar, es por algo. Entonces, ve y demuestra. Yo voy a la competencia, mentalmente iba preparada, yo siempre voy preparada, paso mi primera pelea, gano, segunda pelea, gano. La tercera pelea, ya era la semifinal para pasar a la final, la gané. Yo pensando que iba con una competidora de tigres también, dije, no, me la voy a topar. Ya la había estudiado, sinceramente ya la había estudiado. Ella queda afuera, que se me sacó de onda. Entonces, fui contra una de Sinaloa, de Facultad de Sinaloa. Entonces, dice, bueno, no, nunca he peleado con ella, pues vamos a darle. Llega la final. Yo pensé, yo realmente pensé que íbamos a estar punto, 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 punto. Porque yo la había visto pelea y era muy buena. Y siempre llegaba a la final. Cuando yo peleaba la final, empiezo con el primer punto, con el segundo punto, tercer punto. Llegué a ganar antes de tiempo por diferencia. Porque le gané 8-0. En Karate se maneja a diferencia de 8 puntos y ya tienes el gane, aunque quede tiempo todavía en la pelea. Pero creo que ahí lo esencial fueron las porras de mis compañeros. Porque en esa competencia, yo creo que no muchos creían que yo iba a llegar a la final. Porque Tigres tenía una competidora más fuerte. O creían que, pues, sí, llegaría a la final ella. Entonces, creo que en ese momento todos creían en mí. Y que estudiara la porra ahí de Tigres es lo que me hizo sacar el 300% de Ana. Ana, ya con eso, ¿tú te ganas el reconocimiento de deportistas destacados de la uni y de la excelencia deportiva en FOD? ¿O tú debiste estar en otro torneo? ¿O qué debiste de hacer para ganar esos premios? Para que, bueno, la universidad te los diera. Sí, gracias al campeonato me hablaron para decirme que estaba asistada a un desayuno con el rector. En donde se me iba a reconocer, iban a reconocer a todos los deportistas destacados. Yo no me lo esperaba, honestamente, pero creo que ha sido el reconocimiento que más he disfrutado. Porque, te digo, esa competencia no muchos creían en mí. Y les hice a ver que yo puedo. O sea, que yo soy tan capaz como todas las que están en esa categoría. O sea, el reconocimiento de la facultad de FOD me lo dieron porque yo, desde que inicié el proceso de empezar mi carrera, en los intras siempre tuve primer lugar. Y en mi último intras, un escenario que fue en el mes de noviembre, cerré con primer lugar. Entonces, también la facultad reconoció eso. No, qué bueno, la verdad, Ana. Verso una máster y repartes trompos a todo lo que da a diestra y siniestra. En la 18 Sport, nosotros siempre tenemos aquí una dinámica de siete preguntas. Esta es, a dos segundos tienes que contestarnos la respuesta, la primera que se te venga a la mente. Y no vale decir que no, ¿ok? Ok. Ok. ¿Cuál fue el combate más difícil de todos tus torneos? De todos mis torneos, creo que ha sido para el selectivo, el selectivo para la universidad. ¿Y el combate que ha sentido más presión? Campeonato Nacional. Ok. ¿Y cuál fue el rival al que te gustó ganarle? La del campeonato Nacional. La del campeonato, ok. Esa sí, literal te la respondí. Yo pensé que iba a ser otra, pero sí te vi mucho, muy, muy así. ¿Peto azul o peto rojo? Peto blanco, porque no usamos azul y rojo. No, ay, no sabía. Yo pensé que sí utilizaban peto. Ah, ok, ok, qué buena. Y para que todos sepan, porque por ejemplo, yo en el Taekwondo, yo sabía que usan el rojo y el azul. Pero bueno, ok. Esa es la diferencia. ¿Los guantes igual son del mismo color o igual cambian? Tenemos guantes rojos y azules. Bueno, guantes rojos o azules. Azul. Azul, siempre azul. Perfecto. Sí, doctor, pues toca rojo, pues acepto rojo, pero me gusta más el azul. Perfecto, Ana. Una duda. Antes de cada combate, ¿tienes un ritual, se podría decir? ¿Todos los deportistas lo tienen? ¿Tú lo tienes o literalmente solamente te metes y... Y vámonos, véngase. No, sí lo tengo. Sí lo tengo y es siempre agradecer a Dios por la oportunidad que me da de estar en una nueva competencia. Perfecto, Anita. Ya vamos a estar literalmente en la última, en las últimas de esta gran, gran entrevista. Y la verdad, qué enseñanza, porque la verdad, el karate, imagínate. Yo no sabía... Yo de niño sí llegué a entrenar karate, pero unos seis meses, se podría decir así. Y ya después me salí porque no, no, mis... Bueno, se podría decir que los deportes individuales no fueron para mí. Este, a otras personas se le dan los deportes individuales. Y la verdad es mucha, mucha enseñanza porque ves de otros ojos el deporte y además el deporte llevando de una mujer. Estas últimas preguntas quiero que las contestes con toda, con toda sinceridad. Esto ya no es literalmente deportivo, esto es sobre ti. ¿Cuál es tu prioridad ahorita, además del campeonato ser selectivo para el Panamericano? Mi prioridad es que me sigan reconociendo por siempre sacar las competencias adelante. No me gusta ser conformista. ¿Cómo eres fuera y dentro del gimnasio? Fuera del gimnasio y dentro creo que soy la misma persona, solamente que me enfoco más en los entrenamientos. Fuera del gimnasio me considero una persona con muy buen corazón, la verdad. Siempre me gusta ayudar a la gente y dentro del gimnasio también a mis compañeros me gusta que se esfuercen al pie. ¿Has perdido algún día el hambre de ganar? Jamás, al contrario. Cada día se me da más hambre de ganar cada competencia. ¿Aunque pierdas? Aunque pierdas. Creo que a veces de las derrotas se aprenden más. Y esta última pregunta, te digo, con toda sinceridad, por favor. ¿Cómo quieres que recuerden a Ana Rojas? Como alguien que siempre ha sido fuerte, que ha sido valiente, que ha tenido momentos en los que la han apagado porque me han apagado y siempre sale de ahí. Y no tanto por el hecho de ser a lo mejor familiar de algún entrenador o así. Yo siempre me gano las cosas por la competencia. Siempre que me recuerden que yo me gané el puesto por mi educación. No, la verdad, qué excelente entrevista tuvimos el día de hoy. Aprendimos cosas nuevas. Aprendanle algo, porque literalmente esto se tiene que aprender día a día. Ya depende de los deportes o no, esto se tiene que hacer día con día. Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros en la 18 Sport. Vamos a estar al pendiente. Vamos a verte en los Panamericanos y vamos a seguirte en la 18 Sport en toda tu carrera. Porque la verdad, ya es que literalmente empezaste. No me dijiste que empezaste desde chiquita. Empezaste en tu adolescencia, pero fuiste un boom. Y ahorita estás literalmente para pasar a una competencia literalmente mundial. Y que te va a traer muchos, muchos, muchos logros para ti y para tu carrera. Te digo, échale muchas ganas. Vamos a seguirte aquí en la 18 Sport. Todas las personas que nos estuvieron viendo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchos comentarios, buenas noches, saludos, bienvenida. Excelente persona, Ana. Bienvenida, Ana. Muy buena entrevista. A todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La 18 Sport. Ana, algo que se me pasó preguntar, algo que quieras agregar para todos aquí y las personas que nos estuvieron viendo. Más que nada agradecerte, Leo, por la invitación. Ha sido una experiencia demasiado bonita. Ana, espero volverte a topar y que en una competencia verte ahí. Claro que estás invitado a cualquier competencia. Ok, eso estaría muy bien. Podríamos literalmente hacer un directo de una competencia tuya aquí. Igual forma, nada más falta una invitación para toda la 18 Sport y llevamos hasta la narración y todo si tú quieres. Pero te digo, muchas gracias por la invitación. La 18 Sport se despide una noche más en esta gran entrevista y otro segmento más de las leyendas de la 18 Sport. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a seguir subiendo más contenido de todas las últimas noticias de los deportes. Pero aquí, esta noche se terminó una entrevista más con la 18 Sport. Anita, muy buenas noches, muchas gracias. A todos, muy buenas noches, muchas gracias. Que tengan una excelente noche, un buen fin de semana. Y véanlo por donde quieran, pero con nosotros a la 18 Sport, siempre que somos la mesa más pasional de todos los deportes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Ana. Gracias.